Saludos mi raza, les comparto el requinto de que no se apague la lumbre de los invasores, pinche corridón. Estamos en la bemol, capo en el primer traste. Empezamos con sextas, terceras. La misma figura. Otra vez la melodía y ahorita vamos al adorno. Ahora el adorno. Ojo porque está medio complicado. Primera cuerda al aire. Otra vez. Una vez más. El adorno nada más. Vamos a darle una vez más desde arriba. Bien lento. Música Música Y que no se apague la lumbre. Ánimo. Música